Ahora le voy a platicar algo que me pasó ahora en la mañana, la mañanita que llevé a las niñas a las escuelas, porque no salen las mismas, tienen una en la guardería y la otra en la primaria. Pues resulta que ya no iba, estaba haciendo alto en una calle, volteé para este lado, venía un carro y una moto, pero lejos, y de este lado no venía nadie. Entonces le di, no sé en qué momento, pero la pinche moto, o sea, no sé si hubiera otra moto, la neta, que haya quedado en el punto ciego, porque hay puntos ciegos en el carro, o sea, en los carros también, así como en los trailers, en los carros también. Y pues, ya le iba, ya le estaba dando yo al pinche carro ya, y la moto así, o sea, así, enfrentito del carro, enfrentito, o sea, así, y yo así. Casi me lo llevaba, casi me lo llevaba, y ahí sí iba a ser mi culpa, no como los de las bicicletas. Porque aunque haya quedado en el punto ciego, yo iba a tener la culpa obviamente, porque me tengo que fijar bien, o sea, quitarle el punto ciego, así, espérame, espérame, ya. Ah, pues, me tengo que, o sea, no me fijé bien, yo creo. Es que me fijé rápido, porque ya era bien tarde, faltaban cinco para las ocho, la quinta a las ocho. Gracias a Dios, no me lo llevé. Gracias a Dios, tengo buenos reflejos y en chinga frené. Oye, lo virgo, le dije a la quinta, yo no me lo llevaba. ¡Ay, mamá! ¿Sabe qué andaba haciendo ella en su mochila, ni cuánto se dio? Ay, no, pero si me cagué, me fui así, todo el camino. Ya, o sea, ya después de eso, y ya no le di, o sea, ya antes de, si me tocaba una calle así, de alto, pues. Me fijaba como tres veces para cada lado. Qué bárbaro, Dios guarde, Dios guarde, me lo hubiera llevado. No, 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 madre carne de loca. Gracias a Dios, no pasó a mayores, pues nomás les quería platicar. Ah, de ahora, no hubo bicicletas. No, o sea, siempre carré el mismo camino. Y no, ni una bicicleta me encontré. Yo que llevaba el teléfono listo para grabarles, o sea. Sí, las iba a grabar, la verdad. Voy a ver si el lunes, porque pues mañana no. Ah, no, hay puente, el martes. Bueno, pues ya no vas a decir eso, gracias. Mejor me voy a esperar unos segunditos más para que me cuente como video largo en YouTube. Son chistraposos. Tengo que llegar a las horas, tengo que cumplir la meta. No me, no, me, no voy a quitar el pichido del rengón. Uy, si me, si me, así, más, estoy, más. Pues ya, ya cumpliste los tres minutos. Dale, pues ahora sí ya, gracias, bye.